Buenos días, buenas tardes, buenas noches chavales, que tal, como estamos, situación donde lo dejamos la semana pasada Si, la semana pasada, ya no se ni lo que estoy grabando Vale, situación, lo dejamos en un sitio bastante interesante, vale, o sea, porque acababan de secuestrar a Goldie Un puñetero dragón controlado por el Cascada Perfecta Y no estoy bebiendo nada, imaginaos Pero bueno, a ver, situación chavales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, lo que vamos a hacer va a ser darle caña a ver qué demonios pasa con ese puñetero dragón No vamos a enrollarnos mucho, o sea, porque para qué os puedo contar de, bueno, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro Pero es que he perdido un poco de gracia, con lo cual, vamos de cabeza a darle caña a el partido Vamos a darle cañita a donde lo habíamos dejado, que teníamos que coger y... ¡Uh, cofre! ¿Qué tenemos? ¿Use la sacra? Entiendo que habrá aquí cofre también ¡Uno, no la mía! ¿Vale? La mesa... ¡Ay, hay un cofre arriba! ¡Bien, llegados, seis, dos! Quedan reunidos los caballeros de la mesa rodada, sigo negándome de llamarlo Tabla La arena de los dragones es de todos bien conocida por sabiduría y bondad, que si nos ataque... que así nos ataque, ofenda, es un gran misterio Pero cambia ese comportamiento, o no es oído así, recuerdo, quizás sea el agujero de un gran... el agüero de un gran mal que caerá sobre esta tierra Un gran mal, no me gusta cómo sonar eso Es menester resolver este misterio, para ello partiremos hacia la gruta de la pena, donde la reina de los dragones tiene su morada No podemos abandonar a la Tabagoli, si ha sido raptada, hemos de rescatarla Hasta la misma, Excalibur seré contra el reina de los dragones, si es innecesario, por dios, eso resulta la idea Excalibur, si no me nace nada, un panano Es mi hoja sagrada, cuyo feilo, hasta la... Ah, hasta la roca penetra, no lo estaba encontrando el verano, me estaba rayando Y aquí Excalibur Voto a... Está un poco oxidada, ¿verdad? Parece que está un poco oxidada ¿Ese es Excalibur? La misma, llevo orgulloso al bello de innumerables batallas, es más, parece que su magia se ha desvanecido Y con esa espada, ¿vamos a matar un dragón? No debemos ir al fiel de esta espada, me he servido siempre y he herido de muerte en contra los monstruos feroces Debo ir a buscar al alba del lago para robarle que nos ayude con su magia Padre, dejad que vaya con vos No le he ser rectado de mi lugar, si vese a Excalibur yo también debería ir ¿No? Como desees... Ah... Elain, puedes venir con nosotros Gracias, padre Pero no vamos a esconder al lago de las alba, es una larga... Es una larga y ardomarcha, así que usaremos los carruajes Escuchadnos por las puertas que estoy yo, no os deporéis Vale, tengo que... ¿Cómo se llamaba...? ¿Vamos a jugar con nosotros? Sí, pero ¿cómo se llamaba...? ¡Ah! ¡La dama del lago! Sabía yo que tenía que haber un cofre por aquí escondido Pero es con llave, tío ¡Ugh! Este también, ¿no? Este también está solo con llave, este también... O este no, vale, este no ¿Votas aristocráticas? ¡Lol! A ver... Mmm... Eh... ¡Ah! Joder, tengo la punta de lengua, tío, pero no me sale No me sale, tío No me sale, tío No me acuerdo cómo se llamaba la dama del lago No me acuerdo Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo Y mira que me gusta esta... Esta historia, pero es que no me acuerdo, tío Porque parece... Por eso es un burro... 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 Eh... No sé hablar Eh... Asnos o burros o... ¿Qué? ¿Dónde está el cochero ese? Seguro que el chato es el vago, ve él ¿Quién está llamando vago? ¿A qué vas andando? ¿Me toca la cochera esta? ¿Tú eres el cochero o cochera? Vaya, vaya, mira quién viene por aquí ¿Vosotros sois caballeros y un simple cochero o no es? ¿Vosotros os tengo que llevar de aquí para allá? Eh... Eso porque yo soy... No soy más que un escuterro Yo debería ser caballero, si es un recuento A mí que me ha encantado, no es culpa mía Y además me estoy dando dolor de cabeza Me falta un par de diez Partamos mis caballeros hacia el este Al otro lado del rey Mostraremos el lago de las hadas ¡Sí, majestad! Técnicamente hablando es la primera vez que estamos manejando a este personaje Al personaje familiar A Jave O sea, porque si lo tenemos en cuenta nunca la hemos manejado O sea, porque por ejemplo las chicas en los primeros juegos sí que las manejábamos Eso es un cofre Espada de Odín Me suena demasiado ¿Quién es? Es el lago de las hadas, es bastante bonito ¿Y qué tal es bien por aquí? Me estoy viendo venir que va a ser la lameculos de Ricardo Es que no me acuerdo el nombre La otra gerente No es problema, pero igual no debería de estar aquí Esto es un caso de caballeros ¿No tenéis que conducir un card? ¿Solverá a alguien? ¿Tienes algún problema? Tímelo en la cara, Hitor Nada, hija Quiero una prueba solo Cuidamos a la gama de lao Que utiliza esos hechizos Para restaurar la espada de Excalibur ¡Ey! ¡Cofe! Elixir curativo ¿Qué te parece? ¡Piu! 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 Tengo mucho menos y voy a repetir mis esfuerzos Un pájaro para la chica Buena dama del lago Atended nuestro ruego Restaurad con vuestra magia la sagrada espada Excalibur Esta es la que te ofrece Derecho e izquierda Efectivamente lo es ¿Quién dice jiji? ¡Supongo! ¿Esto es una forma de salvar una espada? ¡Que funciona! ¡Que funciona! ¡Que funciona! ¡Que funciona el cura de cura sana! ¡No te lo he creído! Me siento bastante escéptico ante lo que acaba de pasar Me siento bastante escéptico Me siento bastante escéptico Mientras tanto Haciéndote amigo de una dragona Lo normal Lo normal A mi no me das miedo Sé que tienes tu corazoncito Lo veo en tus ojos Vale 51 Que esta es quien hace Miximax con la dragona ¡Ay pobrecita dragona! Es todo culpa de ese malvado caballero negro que te ha embrujado Te está controlando ¿A que sí? Pero no te preocupes de nada Mis amigos vendrán pronto y te ayudarán Te pondrás buena en un periquete Como tenga que ganar un dragón jugando un partido de fútbol Me voy a preocupar Pues he investigado Pues he investigado todas nuestras fuentes y sabemos Y sabemos si saber quién es Pero mejor averiguamos Alguien puede estar porque hace todas las relaciones ¿Se relacionan con ella? ¿Qué? ¿Quién y por qué? No lo sabemos Pero sí sabemos que ciencia cierta que su presencia está influyente significativamente en el Raimon ¿Entonces puede que sobre la identidad este de algún modo llegue al Raimon? ¿Es eso posible? ¿Mmm? Olvi Mis miembros caballeros preparados para el core combat de partidos hacia la gruta de la pena Eso suena muy divertido Me apunto No suena divertido en ningún momento Es tanto pedir que no el presente bien su papel Dirígete a la gruta de la pena Por lo que sea no suena bien Entiendo yo qué es Efectivamente Aquí arriba Este cofre estaba diseñado Para Para llegar No entiendo No sé si estaría puesto Para que llegara Antes de Bola de cristal Necesita para fichar a esto Tío, es que los fichajes Son malísimos No hay nada interesante Nunca A ver Cortá la pena A ver Mi fiel rey Mi fiel rey no Y aquí la gruta de la pena ¿Qué fría está ahí dentro? Más de una guerrilla Me ha entrado A perder aquí la vida Amigos míos Si os extrañáis aquí dentro Nunca habéis la luna del día ¿En serio? ¿Esa suesta mucho? Seguid mi esposo Si no abandonéis el camino Joder, yo con la fuerza Que tengo que perderme Yo no quiero entrar ¿Y si el agua no fría Nada más vernos? Bien, mago no pesa el denso Por cierto, chicos Yo soy el capitán Es mi deber transmitir valor al equipo Chicos, tranquilizados ¿Os habéis olvidado Que vos debería salvar a Goldie? Ay, el corazoncito Del virtuoso Muy bien dicho No podemos dejarlo Llevar por el miedo Tengo que soltar mi miedo Eso no ha venido Viene a alguien Jamás me puede levantar los ánimos Como hacer Ricardo y Sol Pero no sé Si tengo lo que hay que tener Simeon Mira tú En un mundo paralel Es un fenómeno desconocido Estoy pensando A ver qué tiene preparada esta vez A ver ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ya empiezo a terme duda ¿De qué? ¿Por aquí se podrá ir? Ah Skye ¿Estás bien? Sí Vengo con cuidado Skye ¿No tenemos aficientes? Tengo que ser a rescatar a Goldie De ver si le guste una prisión Espera y se sacrificó por mí No es culpa Tú ya lo que haría cualquiera Por un amigo Si hubieras sido el revisto Habrías hecho el mismo ¿Verdad que sí? Sí Bueno Claro Y por eso me vamos a rescatar la hora Porque todos Queremos de todos No te sientas mal Tienes razón Sabías palabras de aliento Contería a los caballos de la mesa redonda Se desencadenará la secuencia de su final La verdadera de los dibujos del cuento Provoca la desintegración de este mundo paralelo ¿Quién eres? Debo escritura hasta el fondo Mis caballeros ¿Influye algo el lado en el que vayas? Porque he ido por esto Porque parece que es más corto Ah, porque mira Sigue influyendo Hostia Esto huele a combate ¿Eso es el dragón? Dragón Habla con propiedad No Quiero que sea el servidor de una corriente De aire de las cosas ¿Seguro? Claro que sí No te preocupes JP Marche no es fácil Descansemos por con nuestras fuerzas Justo al lado del punto de curación Qué curioso, ¿eh? Hola Quiero a terraza por lo que pasa antes Me hace sentir menos culpable Nadie de qué Tú estar bien desde hace un tiempo Parece que hay algo que te preocupa especialmente No, no es nada Antes me has escuchado y dado ánimos Quizás debieras aplicarte el cuento No sé Yo creo que debes ir siendo capitán ¿Qué? ¿No es lo que estás rumiando? ¿Cómo lo sabes? Vamos, nos conocemos desde pequeños, Arion Hay cosas que nunca cambian Nunca te das cuenta De cuánto animas a todo el equipo Con tu actitud y tu apoyo ¿Qué quieres decir? Bueno, ya hemos descansado lo suficiente Deberíamos decir ¡Es que ahí! Eh, Arturo está bicheando la situación, eh Me da bien Me da que Arturo Oh, cofrecitos ¿Estarán cerrados con llave al menos uno? Fruta tentadora Oh, de verdad Qué rabia me dan los cofres con llave, tío Qué rabia me dan los cofres con llave Yo creo que no es aquí, eh Yo creo que no Es que es el otro Es el robot Mesa No voy a decir tabla El caballero negro Vuestras posibilidades de derrotar a mi herramienta La reina de los dragones son nulas Sí, sí, tengo un bol No suena nada prometedor No, la verdad es que no, editor Sí, esto sienta muy mal Todos están aterrorizados ¿Qué puedo hacer? Tengo que mantener el control Reina de los dragones Oh, sapientísima ¿Por qué habéis traído la desgracia a nuestra tierra? ¿No amáis ya a vuestro pueblo? Os suplico, Majestad Que recordéis vuestro otrora noble y generoso espíritu Otrora Palabrejas Atended mi ruego, reina de los dragones De lo contrario Espera, es una buena dragona, de verdad Así he tenido siempre entendido Más con este fin Cercenaré el oscuro mal que la aflige ¿Va a ir a por el robot? Majestad, tened cuidado Malgastáis vuestro aliento con advertencias, caballeros Es mi deber como monarca hacer frente a los peligros que amenazan mi reina Yo soy Arturo El rey de Camelot Reina de los dragones En vuestros rugidos distingo un gran dolor Yo os liberaré de él con el sagrado poder de mi fiel espada Excalibur O sea, ¿qué? Ha caído en el... En cuanto a vos, que os eis el plan de la odio y la gracia del bus, reina de Camelot Yo os detendré No era obvio que era el robot Sí, pero era el hermano que se le entendía por la voz Lo influjo de la reina de los dragones Contro mental Afirmativo La animación de la reina de los dragones Se ha realizado con éxito Iniciando el plan 17 Objetivo Interpre el flujo de la razón de la ley de Arturo Pablo Porque a la desinteracción del mundo paralelo O sea, que encerrar al enterrador Sí Me hace muy feliz leer eso Movistando equipo De verdad, esto me flipa O sea, estamos convirtiendo esta cueva en un campo de fútbol con un balón mágico Bueno, mágico Tecnológicamente mágico Vamos a hacerlo así Es que Me flipa ¿Qué magia es esto? Espera, me voy a hacer el caballero de mesa redonda Buah, no sé si voy bien de level Creo que no Venga, vamos a echarle huevos Vamos a echar huevos Aún me dice que a poco voy a Ricardo y a Goldi, vale Ricardo está Goldi no Por Subaru Lucian Me gusta el magia Michael No te voy a engañar No te voy a engañar Me gusta el magia Michael Saca, Arion, Ricardo y Goldi Vale Estoy seguro que Goldi va a ser la reina Vale, JP está aquí La edad de mesa la tengo perfecta Tú aquí Aquí tú eres delantero Si no lo evoco Sí, estamos perfectos No hay nada que hacer, Arturo Cambio de modo Abandonando modo práctica Iniciando modo hiperdrive Modo hiperdrive Que son a Iron Man Son humanos De verdad no lo habéis pensado con la voz Modo hiperdrive Permite un funcionamiento en plena capacidad Nuestra posibilidad de ver Las teorías son exactamente cero Así que al final vamos a conocer todo su potencial Encima aún no hemos hecho mis imágenes con el reato Solo lo tenemos crudo Y por hoy os voy a cerrar, os voy a mostrar fotos ¿Qué debemos hacer? Tenemos que ganar en el cuento Si nosotros perdemos Voy a seguir llamándolo mesa Alteraremos el cuento Y destruiremos el mundo para él Y no podremos volver a nuestra realidad Precisamente Así que hasta ahora No tenemos que ganar Hay que ganar No será que tengo bueno a todos Ricardo ¿Crees que tengo lo que hace falta Para ser capitán? ¿De qué estás hablando? A veces creo que tú eres mucho mejor como líder Seguro los demás a mí lo creen Me da miedo que Conmigo como metan El equipo no alcance todo su potencial Quizás sea mejor Para que todos si me reemplazas La verdad es que a mí no me pareces Muy buen capitán Me importa tu opinión o la mierda, chaval Estás en el banquillo Desde el minuto uno Así de claro te lo digo Ricardo es mucho mejor líder Puede que tengas razón Pero tú eres Tú no tienes que ser el líder Eres el capitán No te entiendo Igual yo soy mejor que tú Para darlo en el saldo de equipo Pero hay más cosas que tú haces Y que yo no soy capaz de hacer ¿Como qué? ¡Saca el lápiz! Presiontale 3D Vale, estoy al mismo nivel El único bueno Pero me gustaría ir un poco más por encima No me voy a engañar Porque esto sale encima En modo Vamos a decir Asesino en serie ¿Sabes? Me da miedo Vale, deduzco que algo va a pasar Así que pasamos a Ricardo A este por ejemplo A Víctor Inicializando Orden de defensa 21 ¿Con qué fácil me ha robado este? El meíper de defensa Se ha activado Y funciona correctamente Gol de defensa Vale Es un ataque 11 Ah, y esta me acuerdo Este estaba en los otros juegos Porque no funciona A ver, está al límite No voy a intentarlo, ¿no? No voy a intentarlo No voy a intentarlo Estando al límite, tío ¿Qué quieres que te diga? A ver, lo bueno es que no he invocado Espíritus Guerreros Algo es algo Lo quiero ver de esa forma Algo es algo No he invocado Espíritus Guerreros Gol Objetivo completado Rayar, rayar Si inútil Yo soy inútil Sir Arion ¿Qué os tributa? A Tribula Joder, de verdad Hablo muy raro Creo que no soy un capitán No tengo el que tener para ser líder Decidme que es exactamente Lo que no tenéis Lo que todo capitán tiene Y que es un capitán Capitán es el que anima De todo el mundo Dentro no tenéis el campo Llevar el equipo de victoria Eso debería hacer Cuidado de verle los ojos Al Arion Y ver que vos Lo que los restos De los caballeros ve Escuchad a vuestro equipo Si lo hacéis Encontraréis el modo De ser victorioso Que escuche a mi equipo Arion Sigues sin enterarte ¿Verdad? No entiendes ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Eh? Estás ahí Los buenos En los buenos momentos Pero no es tu única virtud Tú nos ayudas Pero Dejas que te ayudemos ¿Eh? Claro Algo nos preocupa Tú te preocupas también Siempre estás a nuestro lado Y si estamos unidos Podemos con todo ¿Es lo que te hace especial? Por 10 No lo olvides nunca Chicos, gracias Pero ¿A quién se lo he pasado? Solo por mera curiosidad No me queda claro A quién se lo he pasado Chicos, diga Vale, derecha Voy a poder quitárselo De alguna forma normal Vale Prisa deslizante No lo hemos subido de nivel O sea Eso nos sorprende No, he hablado He hablado antes de tiempo Está claro He hablado antes de tiempo Mierda Vale ¿Derecha? Mierda Si veo ¿Qué hace AD aquí? Ataque a la ballena Está en pie de línea Es esta La 011 Bueno, la 011 La 11 Directamente Vale Sor La no sé qué de elefantes Me hace gracia Que sean elefantes Podrían por ser mamuts Sería más lore ¿A la izquierda? Joder Vale Cargado de elefantes Otra vez Está en pie de línea Tengo que tirar de Atlas Tengo que tirar de Atlas Crítico Porque creo que no tengo Ningún espíritu guerrero No tengo a nadie delante Así que voy a tirar de Atlas Invocamos a Atlas Porque creo que no tengo a nadie delante Para poder cubrirme Nivel 2 Perfecto Efectivamente No tengo a nadie No sé si voy a tirar Tiro normal Pero prefiero tirar mano mágica Me aseguro de cualquier cosa Sigo diciendo Me hace gracia Que la mano mágica De De este Que la estrategia Que la esta de este Se llama mano mágica Vale Pasos aéreos Bueno Guardia de Corática Que diga O el paso aéreos Es del otro Que tampoco Tiene el nombre Mucho de esta No sé vosotros Vale Pasos aéreos Acrobacia Robótica Robótica Estamos ya bastante cerca Del final del tiempo Uno Y eso no me hace gracia Vale Me da igual Está al límite El portero Vamos bien Vamos bien Estando al límite El portero Vamos bien Estando al límite Porque eso es que Tenemos que llegar al segundo tiempo Sin que nos marquen gol Tenía que haber tirado antes Pero es que Me ha pillado Me estaba Se me está cayendo El cojín Vale Fin de la primera parte Vamos bien Vamos bien Porque yo no me estoy Yo me estoy guardando las cosas Es imposible No tengo la fuerza necesaria Para superar a los androides Del cascada perfecta Dragona 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 Pero tiene que haber alguna forma Tengo que proteger a Fei Dragona Porque hace ahí Dragona Porque hace ahí Dragona Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está haciendo mix y más con ella Goldie Arde en ti el deseo De proteger a algo A toda costa Por eso luchas Con tanto ahín ¿Me equivoco? ¿Lo sabes? Sí Aunque lo ocultes Veo que albergas Un amor profundo E infinito En tu corazón Mas no puedes proteger Aquello que te es querido Solo con cariño Y ternura Para proteger Lo que amas Necesitas tanta fuerza Como sabiduría No sé si comprendo La fuerza es necesaria Para hacer frente A quien quiera Que amenace A la persona que amas ¿Va a tener espíritu guerrero? ¿Ahora que lo pienso? Porque para tener mix y más ¿No lo tenéis dado El espíritu primero La armadura? Para comprender El profundo dolor Que aflige Su espíritu va a ser La dragona Con ambas armas En tu haber Podrás proteger Aquello que más te importa Y tu amor crecerá Y florecerá Creo que ahora Ya lo entiendo Tu corazón es puro Merete mi respeto Y en reconocimiento Te concederé mi poder Te concedo la ferocidad De un animal salvaje Junto con la sabiduría E inteligencia necesarias Para domarla Mira Me he comido unas palabras El mínimo mix y más va a tener Eso estaba claro ¿Pero no tendría que tener Espíritu guerrero? ¿No era lo que nos decían En los primeros capítulos? Y sin tu intervención Es el fútbol Voy a hacer mix y más Pero ni he entendido Que era solo con los estos Tío No me he entrado de nada Hoy día puedo usar Ilusión deslumbrante No sé si eso era un tiro Que Tenemos esas cositas Y todavía tenemos cositas Que todavía quedan Míximas por ahí ¿Verdad? ¿Y ahora qué? Armadura Ah, me voy a estar grabando Muestra facasio es inevitable Voy a tener que marcar Dos puñeteros goles Voy a tener que marcar Dos goles para ganar Orden tiro 20 Ah, bueno Ah, bueno Solo es un meteorito gigante Frasado de la Academia Ilus Y me quedo casi En espíritu guerrero Pero normal ¿Queréis rendiros ahora? Pero normal Me dijeron que está Cierto es que no está En vuestro talante El dar órdenes En el campo de batalla Con mis ojos Lo he visto De verdad es duelo En Arturo Nunca te lo han dicho ¿No os equivocáis Al creer que eso Es lo que precisáis Para vuestro cometido? Ah, no lo es Un rey debe poseer Ante todo un corazón noble Como el vuestro Debe escuchar las palabras Del pueblo Y sufrir sus padecimientos Como si fueran propios Un hombre tal Podrá unir diferentes pueblos Y forjar uno solo Capaz de hacer frente Al enemigo más temible Sí Estás ahí en los buenos Y en los malos momentos Pero no es tu única virtud Vuestro valor Nunca se quiebra Serario Inquebrantable valor ¿De qué te suenan Estas palabras? En vuestro corazón Reconozco algo Que también en mí habita Porque hasta a mí me suena Y tengo mi buena vez Creen en vos Y en vos confían Sois más que dignos Ser Arion Sois un rey Con la puta cara ¿Eh? ¿Un rey? Ahora Wonderbot El Miximax de Arion Con el rey Arturo Por la puta cara Me encanta David De verdad Me encanta David Tío Qué grande que es Mitiéndole esos zaskas Al puto robot O sea Es que Es un zaskas al robot O sea Es que es mi puto padre Y esto ¿Qué implica? Rollo tiro Regate No digo nada Ya no digo nada Yo Ya no digo nada Hace tiempo que empecé Dejar de entender esto Espada real Eso suena a tiro Eso suena a tiro Por lo que sea Suena a tiro Suena a tiro Por lo que sea Vale Ya podemos jugar En serio ¿No? Venga Ya que estamos con el rey Arturo Vamos a invocar Algo más Vamos con el Ancelot El portero también Genial Pero artificial plasma Va a ser complicado Atravesar ese Va a ser complicado Menami Vale Repasamos Miximax Tengo dos activados Ahora devuelvo el Conokita Miximax Y a Espíritu Guerrero Vale Tiramos Ah No puedo tirar Estando Vale O sea Tengo que ponerme la armadura Para tirar como si fuera Okita Vale Vale Eso no sabía 794 Bastante bien De potencia Creo que no 683 Estamos bastante bien Gol Golito Y esperate que voy a por el segundo Campeón Que voy a por el segundo Que aún tengo por ahí a Arion Esperando Que Invocamos en la lado Archipegaso Invocamos el otro Y ya tenemos el golito Vale Bloqueamos Tú de aquí no pasas Campeón Vale Se le acaba el espíritu del capitán Repasamos Se me va a acabar en breve Es el espíritu de De aquí del compa Vamos a quitar Vamos a Pasas a la sol Invocamos a Apolo Invocamos a Apolo Vale Miximax Para aumentarme la potencia Con su Gelian Agh No puedo Porque los tengo Porque tengo a los tres activos Tío Llamar a la solar Me parece buenísimo esta vez 546 No sé yo si lo voy a parar A la hora de marcar Sobre todo porque tira la orden de portero Vale Unos gol 2-0 Bueno 2-2 Ya sé Y lo bueno es que se queda sin Sin poder tirar técnico Vale La próxima súper técnica Que tira es gol Así que perfecto para mí Repasamos Nada Está facilito Vamos muy bien de nivel Se lo estoy notando en esto Doble llamar a la solar Y es gol Me quedo sin Apolo Pero es gol Pero invocado al lado Tengo para Pues de invocar al lado Ah no Aún tenía otra Hostia Pensaba que ya sabía que es en puntos Y sigue siendo gol 3-2 Facilito 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 chavales Facilito Ahí se va Apolo Y que venga al lado Ahí tenemos al lado Espíritu Sombra de plasma Vale Bloqueamos Para más que nada porque tengo poca vida No por otra cosa Era obvio que iba a perder la anzolota ahí Vale Proyectil de ozono Ah este mira de esto Ah pues mira Perfecto Pensaba que era de tiro Vale El chispeante este No lo veo Si perdón Tiempo estoy bien No me voy a engañar Si perdón Tiempo estoy bien Total Dios Pero que velocidad tiene Arion Como se nota El espíritu con Arturo Es que quiero probar a Arturo Antes de que termine el partido No me voy a engañar La de Roma Vale Reposamos Vale Vamos a hacerla así Porque entiendo que no me va a dejar Hasta la próxima no me va a dejar O sea Porque he tirado la armadura Y por eso no me deja activar el Nivel Uff Perfecto Tiro de ventanas Se aumenta Armadura Problema eso Aunque bueno En verdad estoy bastante a gusto Por ejemplo Esta es la otra Gol Otro 2 Joderito Oye Estos cibos me están Recepcionando Que Gregordiga Yo pensaba que iban a ser más duros Vale Vamos para acá Derecha Este sé que el proyectil de ozono Antes le ha quitado el valor Así que podemos intentar otra vez Vale Por aquí Y por aquí Goldie sube Me había olvidado Que teníamos esta con Goldie No la hemos usado en ningún momento Mierda Quería darle a la Buah Mi ventilado el este Bueno a ver Voy Miximax Armadura Voy con todo Con todo en uno Ahora mismo Ah mira Espadas reales de regate Pues mira Vamos a ver Excalibur Oye Técnicamente hablando No es falta Meterle un espadazo A un rival Pregunta seria Alborici Has mi dolor sido De buen grado Recibido Vale Revasamos La verdad puedo tirar aquí Toda la geoguera Total De hecho creo que me renta más Tirar Eh Si Estás tú que me vas a parar Campeón Estás tú que me vas a parar Me renta más tirar al este Porque no gasto puntos No por otra cosa Vale Tiro pendaval Más uno Bueno claro Me voy a subir de nivel antes Creo que ahora va a tener más potencia Y si antes no la has parado Ahora menos ¿Cuánto les queda para intentar hacer algo? Solo por curiosidad Oye ¿Intentamos que Goldie hagas algo Por curiosidad Ya de ver que hace la esta de los dragones? Mi arma ¿Me la estás intentando quitar? Si es que No ha hecho una mierda El pobre No ha hecho una mierda El pobre De la guía esta De la guía esta ¿Tengo cuántos? No Por ahora estoy bien Es que en verdad Con aria no estoy bien Por el estilo de ozono Espada sombría Uh Eso mola El nombre Ataque EG8 Ah Eso es una esp Ah bueno vale Tiene sentido Super táctica Vale Hostia huele a la norma Mira a guardar Como si no lo hubiera tirado Fibra óptica Internet Vale Vamos con la niebla Estampida en línea No mi siela Aquí la han ido la banda Aquí la han ido la banda Mi siela Esto es mío Bueno Arian Haz cosas de Arian Se va la armadura Del portero Se va el alado ¿Cuánto gasta? Hostia gasta bastante Gasta bastante O vamos a tirar espada Arreado Si Derecha Me va a tirar estrategias ¿Verdad? Ahora en defensa 21 Da igual O sea A fin de cuentas ya Con lo poco que queda Se va el Miximax Lo único que me gustaría Es Dejarles ver Por si llegan a Goldie No por otra cosa Por ver que haría a Goldie La verdad Derecha Esta es la de la espada ¿Verdad? La de la espada sombría Estaba más muerto Que vivo El capitán Bueno Armadura Y para la plancha La armadura Y para la plancha No hay más explicación El nivel Chavales El nivel influye en la armadura En plan Tengo alas nivel 2 ¿Influye en la potencia Y demás de la armadura? ¿O qué? Pregunta seria Puedo fin del partido Facilito Derrota Investigando a causa Bien hecho Lo conseguimos La verdad es que Os habéis Comido una Bien enguerda Ni una había He quitado Tarceta Refriega 1 Que sigo sin saber Lo que hace Cascada perfecta Cascada perfecta Me suben de nivel Todos Tú en el tornado Que me aprende El señor Arion Se ha producido No nos ha costado tanto Es lo que me preocupa Arion Hemos derrotado a los agentes Más poderosos del dorado Es increíble Me preocupa Me preocupa ¡Sí! ¡Sí! Padre Eso es que ya somos El equipo definitivo ¿Cuántas veces Tengo que repetirlo? La fuerza del fútbol No puede medirse Con la de un solo jugador Es algo que sucede Cuando existe equilibrio Y armonía Entre las habilidades De cada uno De los jugadores Cada uno de vosotros Tiene que estar preparado Para desencadenar La fuerza del equipo Sí Ya lo has dicho Un millón de veces Pero aún así Hemos ganado No me queda claro Si va a haber más Miximax O no Caballeros Hoy habéis hecho El arte de vuestra nobleza Vuestra virtud ha salvado A Camelote De la maldad Del caballero negro Sus negras artes Granados de alones Libre ya de su embrujo Te van a guardar Nuestra tierra Y todo nuestro pueblo Gracias Majestad Si Darion Digamos una voz a Dios Puesto que pronto partiréis ¿Qué? ¿Cómo lo sabéis? No sé No estaría completo Un rey sin cierta gran evidencia Aunque hierra a veces Creo que esta vez Es acierto Sí es Majestad Si vuestro sí No os lleva lejos de aquí Seguirlo debéis Marchar pues Con mis 27 De verdad Se me hace muy difícil Leerle a veces Gracias Majestad Vuestra huella De este reino Duradera será Por breve que haya sido Vuestra estancia en el Si Darion Como noble habéis crecido Para soportar Un puesto de ver Ha sabido un honor Luchar a vuestro lado Ha sido un honor Cualquier peligro Encontréis en el futuro Sabed que podéis hacer al frente Con la voluntad de un rey Sí Majestad Gracias Tened un símbolo de poder real De la Excalibur Va Me motiva un poco Diciéndolo de la Excalibur Que Criscor diga Guiar siempre a vuestros Caballeros Con buena honra Sin Arian Yo Digámonos adiós ahora Mis nuevos caballeros A bueno que Se celebrará un banquet de cablos Cuando les llegue La buena nueva Estén en paz Ojalá que Vuelva a encontrar Vuestra Guayardía y coraje Algún día Igualmente más está Eso Y gracias por la pitanza Artu Me llamo Artu Tranquítenos para nosotros Apeco Que nos volvemos ¿Qué? Para que no vayas a decir Si no lo de banquete Que verdad es mía Ay que paciencia Hay que tener Ahora sí Me siento un poco Capitán Gracias chicos Arian Sherwin ¿Eh? No he estado nada mal Arian Tienes madera Perdón Es igual que Arian Si Eso había oído Me llamo Simon A Pero llamadme Simon Simon He venido a deciros algo Ah sí ¿Qué? Es importante Pues concierne directamente Y también a nosotros Según parece Qué poca educación ¿Cómo? Se me han adelantado No importa A ver, a ver Me da igual Me da igual Vale, vale Pero vamos a ver Vamos a ver Chavales O sea Me han secuestrado Los jugadores El otro Es igual que Arian He hecho mis semanas Con un trago Y me ha enterado ¿Para qué? Oye, pues se ha llegado Buen día ¿No? ¿Vosotros qué tal? ¿Vosotros qué tal? ¿Bien? ¿Habéis comido bien? ¿Habéis cenado bien? ¿Habéis dormido bien? Porque yo no sé qué estoy viendo La verdad Pero bueno, chavales Hasta aquí por hoy ¿Vale? El próximo día Empezamos con un nuevo capitulito Vamos a descansar un poquito Que creo que me lo merezco Así que eso les toca Pulgar que os haya gustado Si no también El apoyo Siempre se ha gustado Si no estáis suscriptos Que hay gratis Un montonazo De la campanita Pero no perdonad Y nos vemos el próximo día Con más fútbol Un saludo, chicos Adiós